Y entre vendolíos se encuentra un policía de California, fue grabado cayéndole a puñetazos en la cara a una hispana que encima ya estaba esposada. Jorge Miramonte se encuentra en Westminster con las imágenes. Jorge, pasamos contigo, cuéntanos. La policía de Westminster respondió a una llamada de asalto y agresión. Según el reporte, al llegar a este lugar, arrestaron a una mujer hispana como sospechosa. Y si bien en las imágenes se capta la manera agresiva del oficial, aún no está claro que lo llevó a golpear a la mujer de esa manera. Xiomara García, de 34 años, estaba esposada cuando repentinamente es azotada en el piso y después recibe dos puñetazos en la cara. En la grabación se aprecia como uno de los tres policías interviene buscando separar a su colega de la mujer que pataleaba en respuesta a los golpes. La sospechosa, tras ser sometida, se percató que estaba siendo grabada. ¿Ya vieron? Ya, lo están grabando, lo están grabando. Y eso es cuando le pegan. Las imágenes fueron grabadas por esta joven vecina del área. Yo sé que sí es abuso porque ella estaba bien, ella no estaba haciendo nada, ella estaba calmada, pero los dos policías que la tenían en el hombro, nomás la levantaron y la pusieron para atrás en el piso y la empujaron. Sandy nos comentó que entregó la grabación al departamento de policía de Westminster para su investigación. No, 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 no. Yo pienso que, y si no lo grabé, yo pienso que hubieran dicho que él no lo hizo. Y obviamente no tenemos pruebas y lo iban a creer a él. Ya estaba en su custodia. Leslie es prima de Xiomara García y nos explicó que su familiar sufre de esquizofrenia. Los oficiales tienen que entender que la conocen aquí en la ciudad, que esa es su condición. Entonces, si saben que esa es su condición, ¿por qué no tomaron las precauciones para tener a un asistente mental? El agente suspendido no ha sido identificado por las autoridades. Nosotros acudimos al departamento de policía de Westminster en busca de una respuesta, pero nos dijeron que no pueden dar entrevistas en un caso bajo investigación. Según el reporte policial, la sospechosa contaba con una orden de arresto por delito grave de vandalismo y hasta el momento no se le ha fijado fianza. En Westminster, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Gracias, Jorge, por esa información y las imágenes. El policía, por cierto, implicado, seguirá suspendido, pero con sueldo, hasta que finalice la investigación que lleva la División de Asuntos Internos de la Policía y también la Fiscalía del Condado de Orange. Gracias. 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 Gracias.